¡Ay, qué susto acabas de darme, Chetisa! ¡Ya olvida eso! ¡Por favor! Siempre desconfías de mí, diciendo que te miento. ¡No fijas! ¡Quiero la verdad! ¿Y qué? No sé a dónde quieres llegar. Es simple, Shakia. Te pregunté qué hablaste con él la otra noche. Dijiste que él estaba en el templo buscando al sumo sacerdote. Sí, exactamente. Yo no veo problema con eso. Solo que encontré a Ogedi. Inventé que contaste que hablaron sobre la muerte de X. ¿Sabes qué pasó? Lo confirmó. Las historias no empatan. Dijeron cosas distintas. ¿Pero qué es esto? ¿Estás haciendo una investigación ahora, Chetisa? ¿Por qué? Para ver tu cara de preocupación. Listo. Ahora estoy segura. ¿Qué es? ¡Habla! ¡Basta de mentiras! Yo no soy mentirosa. Y tú estás siendo muy injusta conmigo. No te diré nada, Chetisa. Pensé que eras mi amiga y confiabas en mí. Me equivoqué. Cuando recibí su llamado, vine lo más rápido que pude. ¿En qué puedo servirlo? Está por llegar un gran cargamento de granos. Reemplazará al que robaron los selamitas. Que atacaron al barco en el Eufrates. ¿Y ese cargamento, señor, viene por tierra o por...? Irá por el río Eufrates. Pero ahora estaremos preparados para cualquier ataque. No faltará comida en Ur. Pero pido secreto absoluto, Ogedi. Otro ataque sería de Basleto. ¿Estás seguro conmigo, señor? Me hace muy feliz la noticia. Puedes irte. Creo que mordió el anzuelo. Yo pedí eso. No, pero lo haría. Ya sabía... ¿Sí? ¿Qué piensas de mí? Sé sincero, nada de cumplidos, no me... No te voy a mandar a la horca si me siento ofendido. ¿Cómo puedo estar seguro de eso, príncipe? ¿Me juzgas tan mal que no me tienes confianza? No, no, no. O sea... Si... Tal vez si yo fuera príncipe... haría lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo. Bebida. Mujeres. Mujeres. Al cabo, si... tuviera un reino que me sirviera... ¿Por qué preocupes? Traeré pan y algo de comer para acompañar. ¿Por qué? Qué preocupes? Mírate nada más. Mira. Y tú eres un bribón. siempre en las sin asumir un compromiso con tu pueblo Gisari ya partió yo no duraré mucho prométeme que vas a ayudar al rey debo confesarte algo, Saray tienes la sonrisa más linda que ves tú es tu culpa y del lugar amo la naturaleza los niños jugando parece más sencilla la vida estoy de acuerdo contigo no hay nada mejor tierra está sucio te voy a limpiar creí que ibas a apretarme la mejilla mi abuela siempre hacía eso pero era solo algo de tierra lo visto, tú no te salvaste una hoja en la pared pues gracias Saraya ¿qué? yo te voy a limpiar No podemos Claro que podemos Supe que Tare no aceptó el compromiso Es eso Voy a convencerlo Tú no te preocupes ¿Cómo no preocuparme? Debe haber un motivo De haber ocultado que era mi padre Pensé que me había aceptado en la familia Pero por lo visto Sarai no es eso Es que Mi padre tiene una opinión diferente Sobre lo que es ¿Cuál? Él piensa que para que yo dé continuidad a su patrimonio Debo casarme con alguien influyente del reino Nada que ver Entiendo No tengo nada que ofrecer No digas eso Sarai No digas eso Claro que tienes Porque yo te amo No sé Abraham Ahora que tu padre es también mi padre Puede impedir nuestra unión Niños Niños No se alejen Vengan más cerca ¿Vamos? ¿O das mal ejemplo y quieres quedarte más? ¿Vamos niños? Vamos Ya llegamos Así es Ya que iban a tardar más Sí Fue bonito ¿Verdad Sarai? Pues sí Sí Muy agradable ¿Pasó algo Sarai? ¿Cómo? ¿Algo pasó? No No pasó nada Todo tranquilo Claro ¿Les gustó el paseo? No Mucho Entonces denos gracias a Abraham y Sarai que ya se va Gracias Sarai Muchas gracias Gracias Abraham Muchas gracias de verdad Fue un placer Hasta mañana Reduana Adiós niños Adiós Adiós Ahora todos a bañarse para esperar a papá ¡Vamos! Vamos al baño Vamos al baño Y a ponerse limpios Vamos Sarai voy A hablar con mi padre hoy mismo Lo prometo ¿Puedes que pueda acompañarte a tu casa? Claro Abraham Vamos Dijo que me pediría el matrimonio padre Lamasi Y si hablamos con el señor Taré Él puede hacer razonar a Nacor Ay hermana Yo sabía Yo sabía que esas conversaciones totalmente inadecuadas de Adalia Lo sabía Y ahora Y ahora Y ahora que hija ¿Cómo es que yo voy a llegar con mi patrón A pedirle que presione a su hijo Porque el muchacho se aprovechó de los favores de mi hija? No hijo No 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 te vas a exponer por eso Sabes que nosotros Todos dependemos de esa familia No podemos enemistarnos con ellos Tal vez mi amigo Pero es que está de ver que Nacor Alcín se hace responsable de los negocios Ahora tendré que tener su rostro Terminarte de decepción otra vez Bueno Ya hicimos nuestra parte Vamos madre Hijo Recuerda Adalia No Si Entiendo que es triste ser huérfana Pero siempre tuvo todo lo que quiso aquí en el templo Nada suple el amor de un padre y una madre chetiza Nada Creo que no entiendo bien Shakia Jamás Tuvo curiosidad de investigar su pasado Y descubrir de donde vino Yo pasaría toda la vida buscando eso Pero cada quien Es impresión mía o mi esposo está más calmado hoy No es impresión Kiria Puse en esta tormenta Y estoy tan seguro de que el plan funcionará Que estoy más tranquilo ¿Y mi soberano pensó sobre Geribali? ¿Quién sabe? Podría ser inocente Siempre lo pienso Neno estaba en sus aposentos No puedo hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¿El mismo mensajero que salió hace días por orden de Ogedi está en la ciudad? Dime dónde lo viste Perfecto Lograste dejar el mensaje Donde quedamos Gracias por tu eficiencia Fuiste muy útil Sentido muy listo y persistente Si sospecha de alguien No va a desistir hasta descubrir la verdad Estoy de acuerdo El príncipe está cada vez más decidido Atrapar a Ogedi Un poco más de paciencia Sé que no es fácil el que Yo creo que Ogedi no resistiría a una sesión de tortura Y que él haría cualquier acuerdo para ser absurdo Si lo que dices es verdad No tenemos alternativa Hay que matar al príncipe Antes de que descubra que Ogedi Es que yo tengo una buena propuesta Sobre eso Subtitulado por Josérol El mensajero de Okedi No es posible ¿Por qué matarían a mi siervo? ¿Qué ganarían con eso? Pobre hombre, nunca le hizo mal a nadie Los siervos son las personas mejores Y como no les damos importancia Siempre circulan libremente Oyen muchas cosas ¿No sería por eso? Tal vez oyó o vio cosas peligrosas Cosas que no debía No te era, príncipe Porque yo no guardo secretos Todos conocen mi vida ¿Seguro que no tienes ningún secreto que deba ser guardado? ¡Claro que no! ¿A dónde quiere ir con tantas preguntas? Mi padre perdió a un siervo y está afligido Lo acusa de algo, príncipe ¿O Eddie sabe de qué? ¿Por qué dijo eso? No tengo idea, hijo Pero comprendamos las actitudes del príncipe Quedó muy perturbado con la prisión de Jeribali Fue horrible El mensajero estaba ahí ensangrentado, sin vida No es posible Nuestros hombres mueren como moscas ¡Qué desgracia! ¿Qué está pasando, Burik? Padre Tienes que liberar a Jeribali inmediatamente ¡Cálmate! Ahora hubo otro acento a liberar ¿No te has dado cuenta? Si Jeribali mató a Kisare ¿Quién mató al mensajero? El verdadero asesino está suelto por ahí Tal vez los crímenes no tienen relación Exactamente No puedes comparar el asesinato de un siervo con el de mi consejero Pudo ser otro criminal Tal vez otro siervo mató a Kisare Hay que hacer una investigación completa No podemos precipitarnos ¿Y no se precipitaron cuando aprendieron a Jeribali sin investigar nada? El veneno se encontró en sus aposentos, Nimzin Tú no quieres verlo Tú eres el que no quiere ver que apresaste a quien no debías Y el verdadero traidor está suelto en el palacio Nimzin Ven acá Déjalo Todos estamos nerviosos Quiero que averigüen quién comete esos crímenes No importa si es un noble, un sabio o un maldito siervo Lo mando a la horca Disculpe por entrar así Me estaba muriendo de ganas Estar aquí Eres un regalo de los dioses Tú sí que me puedes calmar ¿Qué va a hacerme mi madre? Estoy de tu lado, mi amor Y te prometo Que haremos todo para ayudarte a superar esto Hijo, qué honor Mi abuela, mi abuela ahora La verdad yo no vivo contigo Ah, pues espera que tu padre termine Siéntate, Abraham Relájate Pásame el pan ¿Y cómo sigue tu madre, Abraham? Da bien Dentro de lo posible El negocio de ídolos de mi padre Estoy animadísimo, Abraham Ah, qué pena que ya has tenido que sufrir para animarte, hijo Y Sarai, ¿sabes cómo está después de todo? Ah, es cierto Ganamos una hermanita ¿Quién diría, señor Tare? Orde a tu padre a acostarse con una sierva No siga su ejemplo Descuida Qué bueno que estás más tranquilo Tú eres Eres mi mejor bálsamo Ni necesito a Sagai Puedes curarme de cualquier mal Cuánta responsabilidad En serio En serio Estaba muy nervioso Creí que perdería la cabeza No acepto que Geribali esté preso Y la muerte del mensajero es prácticamente la confesión de Ogedi Él es el espía Ben ¿No es por eso que sacas esa conclusión? Estoy mal, Shakia Cuando iba a hablar con el siervo que Ogedi envió fuera Aparece muerto De hecho Es un poco extraño Pero ya sé lo que voy a hacer Voy a confrontar A Ogedi frente a mi padre Seguro confesará todo No sé ¿Qué pasa? ¿Crees que estoy mal? No No tienes razón Solo que Tengo miedo No quiero que cometas otra injusticia Si no fuera Si no fuera Ogedi El verdadero asesino Seguiría suelto Y Matando Y si tengo razón Y si tengo razón Shakia Y si es Ogedi Tengo miedo No te quiero que hagan algo contra mí Prométeme No quiero que te lastre Voy a hacerlo Y no me va a pasar nada Ni a mí Ni a ti Ok Y menos eso Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar con Tare mañana Tranquila amor Aprovecharé para ver lo de ustedes No habíamos hablado de eso Mejor no padre Otra vez con ese tema Abraham Ya te dije muy claro Que no quiero que te cases con Sarai Pero no querías que me casara No con ella Yo la amo padre Vas a desobedecer mis órdenes ¿Desde cuándo? Desde que se quesó lo con Sarai Es absurdo Una sola mujer no asegura la felicidad de un hombre Te lo voy a probar Abraham entiéndelo de una vez por todas La primera esposa debe traer alguna ventaja para la familia Yo no pienso en ventajas padre Pienso en la mujer que amo No, no estás pensando Nadie es feliz sin posesiones ¿Cómo vas a criar a tus hijos? Veré cómo No cuentes con mi dinero Si te casas con Sarai No recibirás nada de herencia Como quieras padre No voy a cambiar No, no estás pensando Si te exaltó como para que azotaras la puerta, realmente es grave Disculpa, no quería despertarte Te voy a contar un secreto Por más que hayas crecido, no duermo hasta que hayas llegado a casa Bueno, reto también ¿Por qué estás así? Prefiero no hablar de eso ahora Ni ahora ni después Nunca quieres hablar de tus dificultades Puedes hablar conmigo, hijo Gracias Pero es una consecuencia que debo enfrentar solo ¿Consecuencia? Tú siempre me dijiste que enfrentaría una gran resistencia Si seguía los principios que me enseñaste, ¿no? Entonces, ya me ayudaste mucho Preparándome a enfrentar grandes oposiciones Ahora es mi turno de poner en práctica todo lo que me enseñaste Me muero de curiosidad Pero voy a respetar tu decisión porque Confío en que saldrás muy bien de este desafío, hijo Gracias, madre Siempre me entiendes tan bien Los desayunos El pequeño Aquí en la ciudad de Ur, nuestro hijo tendrá un sueño Una vida muy diferente De hecho ¿Ya pensaste en su nombre? No ¿Por qué? Bueno, la madre debe elegir Solo que Pensé Pensé en hablar Quiero decir, padre Este es Mi primogénito Como estaba seguro de vencer mi destino Esperas mucho de este niño Sí, ¿por qué no? Nuestro hijo debe ser mejor que el padre en todo Tiene que ser mi fuente de orgullo No, no No puedo esperar nada menos que eso ¿Estás llorando? Imaginas cosas Es vino Bebiendo Y yo esperándote en la cama ¿Por qué no me dijiste para beber juntos? Esto no es una celebración Ah, pero podría ser Solo hay que llevar ese vino al cuarto y estar juntos Dame solo No, no quiero, Tare Si tú no te cansas de estar solo, yo sí ¿Tú sola? Por los dioses, nadie La casa está llena de ciervos Tienes tus amigos de palacio Olvídame Sí Pero es Yo no puedo olvidarme de ti Como tú te olvidas de mí, Tare Mi amor Si estás triste Irritado Puedo ayudar a que te sientas mejor No, no en esto Tampoco a Matt Es por sus ideas que tengo problemas ¿Problemas con a Matt? Tal vez Alfinceda y concuerde conmigo Disculpa por venir hasta aquí a buscarlo Pero como no lo encontré en el establo ni en el taller Está bien Tare está en casa de Matt Lindo día, ¿no? Por eso Abraham estaba tan nervioso anoche No pensé que serías capaz de una cosa así Que no entiendes que es por su bien Mejor dicho, tu bien Concepto de lo mejor está muy retorcido No, retorcido es tu concepto Ve a tu alrededor, Matt Ve si alguien afuera piensa como tú Solo tú y Abraham ven la vida así, llenos de ilusión Si alguien vive de ilusión, Tare Ese eres tú Lo que está mal está mal Aunque todos lo hagan y lo correcto hagan Pero tú insistes en pensar que la mayoría tiene razón Entonces no me vas a ayudar A que Abraham no se case con Sarai Claro que no Ellos se aman Sarai es una gran muchacha Mucho mejor que cualquiera que puedas encontrar por ahí para nuestro hijo No Para esto ¿Y por qué vienes a pedir algo tan absurdo? Porque no quería alejarme de ti Sin intentar todo para evitarlo ¿Crees que alejarnos es la... Eres tú la que decide Si me apoyara, seguiríamos juntos ¿Juntos? No estamos juntos desde que te dejaste influenciar por esta ciudad, Tare Desde entonces tú tomas las decisiones solo Siempre en nombre de lo que es mejor Matt, pon atención Yo te amo Pero no voy a perdonarte Si me haces perder a mi primogénito heredero Como si yo pudiera decidir por Abraham La elección es solo de él, Tare Pero tú tienes gran influencia sobre nuestro diar de decisión Ya dije que no quiero En vez de eso ¿Quieres que tu hijo sea un cualquiera? Lo común Nosotros seramos felices como personas comunes, Tare Y eso mantenga Espero que Abraham termine renunciando Es oportunidad para estar en la familia Yo espero que Abraham no cometa el mismo error que tú De preferir lo conveniente a lo justo Buen día, príncipe Buen día a todos Buen día, señor Veníamos a nuestra reunión matutina y no apareció ¿Salió de sus aposentos? Ahí está el misterio Nosotros revisamos El rey se levantó Pero no sabemos a dónde fue Qué raro Estén atentos Sí, príncipe Descuide Quiero interrogar al prisionero solo Una visita inesperada Perdiste el respeto Larga vida al señor de las cuatro regiones ¿Estás fingiendo, traidor? Para nada, soberano Deseo salud y prosperidad Aunque no sea recíproco Tu voz de víctima no me engaña, Jeribali Siempre tan benevolente Siempre fingiendo Entonces fingí por muchos, muchos años Ya que lo vi nacer Y fui único responsable por su educación ¿Ya tramabas contra mí? Desde que eran respondes A nuestros antiguos enemigos, supongo Ya que has fincado Traices en este palacio hace mucho ¿Cómo puede desconfiar de mí? ¿Debo repetir lo obvio? ¡El veneno en tu zapozaño! ¿Cree que me pertenecía? Tengo lealtad Y decim ¿Usted me conoce? ¿Y Lila? Yo tuve un hijo con esa mujer La traición de Lila me enseñó una cosa No se conoce a nadie realmente ¿Estás loca al buscarme aquí? Ya no podemos correr más riesgos, Shakia Estamos al límite Ese es el menor de nuestros problemas, Ogedi ¿Pusiste atención en lo que te dije? El príncipe tiene muchas sospechas Y te va a confrontar frente al rey Porque cree que no vas a aguantar la presión Y vas a confesar No Tenemos que convencer a Ninsim De que tú y yo estamos de su lado Y de que lo mejor para Ur Es que él asuma de una vez el trono En lugar de su padre Eso es muy importante ¿Me entiendes? No puede suceder El príncipe tenía razón, ¿sabías? Y contar todo porque tienes miedo del rey No, no voy a ser interrogado por él No pasará El rey está completamente descontrolado Paranoico Ese idiota se volvió un demente, sanguinario No puedo ser interrogado por él Escucha Veré cómo librarme de ese interrogatorio Nuestra prioridad ahora tiene que ser el príncipe ¿Has pensado en un plan para quitarme a Ninsim de encima? Pues sí Perfecto, así se habla Perfecto Hay que tomar medidas Vamos a actuar ¿Cuál es el plan? Este Este es el plan de ser Perdónenme todos. Solo me resta recurrir a este A porque la culpa me corroe. Muero porque traicioné la confianza de mi soberano, vendiéndome al enemigo. Muero porque el remordimiento de haber matado a Kisari ya no me deja vivir. Muy bonito. ¿Entonces no estabas en el templo un día antes del asesinato? Se lo dije, no puse un pie ahí. De hecho, nunca entré en los aposentos donde el pobre Kisari murió. Lo dices, pero nadie puede confirmarlo. Cuando dejé de dar clases, me hice muerto y estaba satisfecho con eso. Mi único compromiso era ser su consejero, pero envidiabas mi preferencia por Kisari. Él siempre fue mucho más sabio que tú. ¿Sabes que me dio una excelente idea para descubrir al traidor? Solo que murió antes de frago. ¡Mire estas manos, gran rey! ¡Míralas! ¿Son manos de un asesino? Si intentara esparcir veneno en la cama de alguien, lo echaría encima de mí mismo. Mis ojos ya no ven como antes. La oscuridad se apodera más de ellos cada día que pasa. Yo no. Te haces el mártir, pero todo es mentira. Pierdo tiempo con el plan para atrapar al traidor. Cuando el traidor está ante mí. ¡Qué decepción! Mi visión quizá no es la misma. Completamente ciego. ¡Qué decepción! ¡Sí! Traicionero. Corrupto. Corrupto. Si está tan seguro de mi culpa. Máteme de una vez. ¡Vamos! Ahí está. Te condeno a muerte, traidor. ¿Heridas? Me apena mucho. Pero en qué se convirtió el rey. Parece que volvimos a... Hubo momentos en que pensé que mi amor por Reduan había acabado, pero no. Solo estaba debajo de tantos desentendidos que teníamos, ¿sabes? Pero ahora... Ahora no veo el momento, hermano, de volver a casa. Que todos los días me espera con los niños llenos de sueño y la cena lista. Y ella está bella y toda perfumada. Amo a esa mujer, hermano. Y espero que cuando te cases con Sarai, seas tan feliz como lo soy ahora. ¿Abram? Estás muy callado. ¿Qué pasa? Por algo te apodan el mudo. ¿Por qué tienes esa cara? No quiero verte triste, mi hermano. No te preocupes. Va a pasar. ¿Cómo voy a encarar al mundo, Sarai? Creo que estaré siempre. El padre iba a hablar con el señor Tare hoy. Ay, hermana. ¿Obligará a Anacor a casarse conmigo? Y a Anacor no le gusta ser presionado. Si me llega a odiar, si ahora... Él tiene que ser hombre para casarse contigo, si te ama lo suficiente. Ay, no sé. A mí por ahí... A Anacor no le gustará. Bueno. Están hablando de ti, pero también de él. No solo tú tienes que perder. La fama de Anacor puede impedir que se case con otra mujer de familia noble. Y siendo así, no casarse conmigo. Sarai, esto me está gustando ahora. ¿Espera, Salien? No. ¿Qué desea? Darte la oportunidad de reconocerte como mi hija. ¿Quiere que rechace la propuesta de Abraham para que usted no lo desee? Prefiere alejarse de su hijo haberlo casado conmigo. Si rechazas a Abraham, te reconozco como mi hija ante todo el pueblo. Tendrás los privilegios que quieras. Y no te preocupes. Voy a conseguir... ¿Qué pide, señor Tare? No para que me reconozca como su hija. Para tener un matrimonio noble. Lo haré por Abraham. No quiero que lo perjudique por mi culpa. No se preocupe. No debe reconocerme como hija. Ni conseguirme esposo. Estás rechazando mi benevolencia. Ser reconocida como mi hija legítima. Tener un futuro promisorio. No quiero ser reconocida. ¿Cómo? ¿Qué tipo de padre crees que soy? El tipo que coloca sus propios intereses sobre la felicidad de sus hijos. Tú no me conoces bastante para decirme algo así. ¿Sus actitudes? Tú no amas a mi hijo. Renuncias a él por nada. ¿O solo te interesaba su riqueza? Y ahora que sabes que no se casará contigo con herencia, renuncias. Justamente por amarlo me voy a sacrificar por él. Pero... Creo que es en vano explicarle eso a usted. Nunca debió haber amado de verdad a alguien más que a sí mismo. ¿Cómo vas a hacer un gran favor? La última cosa que quería era perder a mi hijo. Pero perder a una hija nunca le importó. No. ¿Cómo vas a hacer un gran favorito? No. No. No, no, 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 no. No es eso de lo que quería hablar contigo. ¿En qué puedo ayudarte, amigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No logré convencerlo de dejar que nos casemos. Y al contrario, él no solo nos... No, Abraham. ¿Quién más no quiere? Yo. Ya no quiero casarme contigo. ¿No me amas? No podemos estar juntos, Abraham. No respondiste a mi pregunta. No quiero perjudicarte. Acabaría con tu vida. ¿Entonces sabías el chantaje de mi padre con la herencia? ¿Cómo lo supiste? Decirte. Pero es tu futuro, Abraham. No puedes perder ese derecho por mi culpa. No estoy perdiendo nada por ti, Sarai. Es una decisión mía. Yo decido estar contigo. No solo perderás riqueza, Abraham. Vas a perder tu prestigio. Ciudad, cuando se sepa. No puedo perderte a ti, Sarai. ¿No ves lo que estoy haciendo? Estoy yendo contra todo por nosotros. Tú no tienes el mismo valor. Eres injusto conmigo. ¿No es al contrario, Sarai? ¿O no crees en nosotros? Porque yo creo mucho. Yo creo tanto, Sarai. Que le dije a mi padre que haga lo que quiera. Que no voy a renunciar a ti. Aunque no te puedo obligar a nada. Quiero que sepas, vida, sería estar sin ti. Así que si quieres acabar conmigo ahora... Déjame por este absurdo. Tendrás que ser muy fuerte para estar a mi lado. Para no dejar que ninguna persona o circunstancia decida tu vida por ti o por... Quiero ser fuerte, Abraham. Fuerte como tú. Es que pensé que tú ibas a... Pensaste mal, Sarai. Pensaste mal. Yo te amo, Sarai. La mujer más feliz de este mundo. Conocí la herencia de mi padre. ¿Y el señor Nacor? Se está arreglando. El señor daré aviso del banquete muy sobre la hora. No se quedará tan bien como espera. Ah, está bien. Espero que no quede. ¿Por qué? Todo el día en casa de esa tonta. Envió un mensajero pidiendo que preparara este banquete. No preguntó cómo estaba, si necesitaba alguna cosa. ¿Qué clase de banquete se prepara así, Gemesha? Pero, ¿todo esto será para la señora Matt? No lo dudó nada, el señor Tare. Callada y rápido. Y no me pongas lugar en la mesa. Pero, ¿no va a cenar con él? Prefiero estar en la cocina contigo que aquí. Viendo a Tare tan atento con a Matt. Prometo que seré buena compañía para usted en la cocina. Buenas noches, Tare. Jamal, llegaste temprano. Pasen, ya debe estar todo listo para recibirlos. ¿Dónde está tu hija, Raina? Lo siento mucho, Tare. De nuestras familias. ¿Por qué no? Hablamos en la tarde, todo estaba arreglado. La cena era para comunicar a Raina y Nacor lo de su matrimonio. Confieso que al principio no sospeché nada, porque siempre había puesto mi confianza en ti. Pero después de saber lo que pasa, solo me querías usar y me engañaste. Sinceramente no sé de qué estás hablando, Jamal. ¿Me vas a decir que no sabes de los escándalos en los que tu hijo Nacor está envuelto? Escándalos. Oye, Nacor nunca fue un joven fácil de educar, lo confieso. Pero son... Incluso ya está trabajando en mis negocios. No sé en qué tipo de escándalos podría estar. Es un buen muchacho. Un buen muchacho de familia noble no se involucraría constantemente con hijas de siervos. Y encima jactándose de eso en el pueblo. Di la verdad, Tarejo, con mi hija para salvar su reputación, ¿verdad? Seguramente él debe haber sido rechazado por otras jóvenes nobles. Por eso la propuesta así tan de repente... No sé de eso, Jamal. Yo no sabía ese asunto. ¿Quién es esa muchacha con la que Nacor se envolvió? Esa muchacha, Tarejo. Sơn nay tràn trên phố, nắng mùa vàng ương tối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.